El candidato socialista en Fonlabrada, Manuel Robles, se muestra convencido de que los ciudadanos volverán a confiar en el PSOE para la próxima legislatura y recuerda que este ha sido el partido que ha motivado el cambio y transformación de la ciudad durante las últimas décadas. Y para seguir creciendo, por ejemplo, en materia de educación, volverán a hacer un mapa de necesidades educativas con las demandas de nuevos centros en los barrios necesitados de ellos, donde ya está reservado el suelo público para su construcción. Es el caso del vivero Oloranca, donde esperan que la Comunidad de Madrid construya un colegio y un nuevo instituto, respectivamente. Además, apuestan por ampliar las becas para material escolar, educación infantil, mientras piden la gratuidad de los libros de texto en la región, por universalizar la educación bilingüe y el tramo educativo de 0 a 3 años, haciéndolo público. Y de la mano de la educación va el empleo y los socialistas sugieran ampliar y mejorar la formación profesional y los módulos de grado medio y de acceso a la enseñanza superior acorde con las necesidades del momento. Para ello, el Observatorio del Empleo estará al tanto de redefinir las necesidades actuales de oferta y demanda. Un ejemplo de ello será la Escuela de Dependencia para oficios de este ámbito, que esperan crear a finales de año en el Centro Director de la Dependencia. Son estas algunas de las 150 iniciativas de política social con las que el PSOE encara la selección es de mayo, aludiendo al ADN de los socialistas en Fuenlabrada. Saben que a lo largo de esta legislatura pasada, los recortes que han sufrido los cianos y ciudadanas de la región de Madrid, los recortes del Gobierno Aguirre en todo lo que tiene que ver con las políticas sociales, saben que Fuenlabrada en esta legislatura que finaliza, hemos hecho un esfuerzo de cerca del 185% de aumento en lo que son las partidas presupuestarias en todo lo que temas que tienen que ver de apoyo a las familias. El programa presta especial atención a los servicios sociales y a las ayudas a las familias y confía en la labor del Observatorio Municipal de la Dependencia para conocer las necesidades reales de los fonlabreños en esta situación, al tiempo que anuncian la creación de un tercer centro de día para la tercera edad. Pero también la juventud tendrá sus espacios, de hecho específicos, para cada distrito, descentralizando la labor que se hace en el nuevo espacio joven, la plaza. De este modo, por ejemplo, el albergue de La Pollina se convertirá en una escuela de medioambiente. En cuanto a cultura, a los cinco teatros de la ciudad se le sumará uno más en el barrio del hospital y se creará la marca Musifuenla para promocionar a los grupos locales. En deporte confían en concluir la ciudad deportiva Fernando Torres al tiempo que se crean nuevos campos de fútbol para el barrio más joven, el de Nuevo Versalles. En igualdad preparan un quinto plan que contempla la implantación de un distintivo para aquellas empresas que pongan en marcha políticas de este tipo. Y en vivienda esperan sacar adelante 500 de alquiler reducido para jóvenes.